Pulsa intenso Eléctrico El ritmo es tan frenético Este es tu plan y yo seré tu espectador Brásico, eléctrico 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 Para poder romper las normas Dentro de videos mira como pierdo el control Es nuestro prime time, empieza a calentar el motor Práctico, eléctrico Ponte aquí, cerca de mi, ven a flow de los idiotas Sabes bien como hacer, para poder romper las normas Rumo a las ganas un contacto express y salto en un cop de medudas Miradas furtivas a un ritmo de estrés, empiezo a perder la postura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!